Fica abierto. Ok, todo bien. 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 Ok. Ok, todo bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ¡Vamos a destruir! Preciso destruir a torre do... ¡Mete bala! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caraca! ¡Se proteja! ¡Vamos! 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 ¡Deixa ele, vamos! ¡Vamos! Charlie devia ter acabado com o helicóptero ¡Vamos, Helicóptero! ¡Vamos, Helicóptero! ¡Vamos, Helicóptero! ¡Agua! ¡O pessoal dos botes vai dar cobertura! ¡Atiradores, no murales! ¡Vamos! ¡Vamos, Helicóptero! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jdió, permanently! ¡Uto la parte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vontá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡ nationale marido! ¡ mãos terminados! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el camino! ¡Lapad ouréan pano! ¡Vamos a la extracción! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Más rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Más rápido! ¿Cómo es el hino? ¡Deixa conmigo! ¡Deixa conmigo! ¡Deixa conmigo! ¡Deixa conmigo! ¡Investi! ¡Deixa conmigo! ¡Deixa conmigo! ¡Cuál es la situación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡T着co aquí, chavón! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Sulcríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Contigo 6 Gracias por ver el video 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 ¡Nos vemos en la sección! Gracias. 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 ¡Más un poco, Capitán! ¡Más un poco, Capitán! ¡Ya vos crees! ¡Más un poco, Capito! ¡Más un poco, Capitán! ¡Más un poco, Capitán! ¡Una parte, Capitán! ¡Fpir resumen! ¡Más un poco! ¡Qué açık! Seguro el perimetro. Sí, señor. Supe, la bomba ahora. Dos minutos, señor. Bravos, la bomba está en la plataforma de cruzamiento. Preciso de me ayudar aquí ahora. Un topo. Seis. Precisa de nosotros dos para acercarnos. Suscríbete al gobierno. Bebe su espírita. Los dimómanos están impuestos a su maravillatori. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yigo, me gusta! ¡Suscríbete al canal! SFO, asegura el perímetro. Soco, para la bomba ahora. Ok. Dos minutos, señor. Bravos, la bomba está en la plataforma de cruzamiento. Preciso de me ayudar aquí ahora. ¡Vamos a ver! ¡Que carajo! ¡Vá de una vez, soco! ¡Precisa de nosotros dos para desarmar la bomba! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No puedo hacerlo en mi lado! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!